Bueno, ante la nueva coyuntura nacional, la intervención del Fondo Monetario, el pedido de los 50.000 millones de dólares que hace el Gobierno Nacional al Fondo Monetario, el ajuste, el techo a nuestras paritarias, en plenario de Secretarios Generales, Conado Histórica y nuestro gremio de base, Ardo, adhieren al paro del día 25, convocado por la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores. Ahora, en la provincia, esto se realiza sin concurrencia a los lugares de trabajo y hay una movilización en Plaza 25 de Mayo a las 10 de la mañana. Comenzamos con una concentración a las 10 de la mañana y una radio abierta. Nosotros sacamos un documento de repudio, entendemos que la universidad es pública, es gratuita, y no solo eso. En este momento no todos pueden acceder a la educación pública, porque por más que sea gratuita sabemos que cuestan los pasajes, cuestan los apuntes, cuestan los alquileres de los chicos de afuera, cuesta movilizarse, cuesta estudiar. Ya no tenemos las mismas posibilidades que antes. Entonces, que una gobernadora tenga el descaro de decir que los pobres sabemos que no llegan a la universidad, nosotros tenemos muchos chicos trabajadores y chicas trabajadoras que están cursando, tenemos muchos compañeros del gremio no docente que son trabajadores y están cursando licenciatura, por ejemplo, en gestión y administración universitaria. No podemos aceptar que alguien perteneciente al gobierno desplace así a la clase más vulnerable de nuestro país.